¡Uy! ¡Fa-fa-fa-fa! Preso me llevan mi querida, va llorando me llevan preso por las calles del alrededor luego que viste que a la cárcel me llevaban te devolviste a gozar de un nuevo amor al cabo no he de ser los pilares de la cárcel al cabo no he de ser los candados de las puertas son las 11 con 20 minutos lo que te encargo que siempre vivas alerta porque algún día me darán mi libertad ¿Cuánto presumes por qué andas en tus terrenos? ¿Cuánto presumes por qué andas en tus terrenos? ¿Por qué me ves abatido? Tal vez se crean por lo mucho que les pido calma antes monte al cabo no he de ser los pilares de la cárcel al cabo no he de ser los candados de las puertas lo que te encargo que siempre vivas alerta porque algún día le darán mi libertad el saludo para ustedes amigos de parte de tortas y tacos el campeón del amigo José que le ofrece ricas tortas y sabrosos tacos desde las 6 de la tarde en esquina Morelos con el portal Zaragoza no somos los únicos pero sí los mejores tacos y tortas el campeón toda una tradición en romita agua fitness centro acuático y deportivo te ofrece alberca techada agua templada todo el año se imparten clases de natación por niveles para niños de 4 a 7 de la tarde adultos de 7 a 9 de la noche abierto de lunes a sábado de 8 a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 9 de la noche ubicanos en calle náhuatl número 6 colonia cuaputemoc romita guanajuato contáctanos al teléfono 74 5 25 79 agua fitness centro acuático y deportivo atrás del kinder de la colonia cuaputemoc reanudamos inscripciones taller mecánico galo la rapidez y honestidad en el servicio son lo más importante realizamos reparación de motores afinación fuel inyección carburadores y frenos mecánica en general para que no les salga caro vaya al taller mecánico galo atendido por personal altamente capacitado taller taller mecánico galo lo espera en calle escopedo casi esquina con allende en romita guanajuato méxico en motopartes tenemos lo que necesitas para tu moto carburadores cilindros pistones anillos juntas filtros de aire lubricantes llantas cámaras balatas etc manejamos las mejores marcas y los precios más bajos del mercado atendidos con amabilidad y mucho respeto horario de nueve treinta a veinte horas de lunes a sábado y de nueve treinta a seis de la tarde los domingos visítanos en calle valle número uno zona centro méxico panadería san antonio le ofrece rico pan para su desayuno y merienda juntamos con gran variedad de galletas y ricos bocadillos para sus millones y fiestas fruta de horno cuernitos empanadas hojaldra bodillitos pasteles para toda ocasión visítenos en ausa número cincuenta y uno entre escobede y berrizabal informes setenta y cuatro cinco treinta y uno cero dos atendido por mi buen amigo Julián cordial saludo para todos ellos y su familia así como a su distinguida clientela y familiares la mancha del pobre es bien amigos les informo que ya tengo a la venta el libro eco de la década y voces volumen tres crónicas romitenses de tiempos el tercer libro del señor cosué bella estrada donde trae en la portada al presidente lópez mateo y macián romita anécdotas historias y muchas cosas más en este libro adquiéralo con un servidor ahí en el puesto de revista publicaciones estamos ahí en el portal arteaga acá que esquina colobregón ahí donde dice la morenita que se llama relámpago chispazo chispazo de luz de cielo que en vertiginoso bueno anuncia la tempestad reanima por adiós mi anhelo descorre el manchado velo con que cubro el desconsuelo que me dejó su maldad no por odiarla te pido que te la lleves que te la lleves muy lejos más lejos más lejos del más allá sólo es porque la tanto es porque al verla me espanto ya no quiero ya no quiero verla más relámpago furia del cielo que has de llevarte mi anhelo a donde no puedas más lobe que que glacier que toda su nombre escuche me dan gan mas de llorar que no esperes su su la será ¡Suscríbete al canal! Refrances populares A pan duro, diente agudo Para superar las dificultades es necesario esforzarse Gracias por estar escuchando Radio La Morenita La negra noche Tendió su manto Surgió la niebla Murió la luz Y en las tinieblas de mi alma triste Como una estrella brotaste tú Me ilumina la liga senda ¿Por dónde vaga loca ilusión? Dame tan solo Una esperanza Que fortifique mi corazón Como en las noches Nace el rocío Y en los jardines Nace la flor Así en mi alma Niña dorada Nació mi amor Ya veo que asomas la ventana Tu rostro de ángel cantada Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya saldrá el sol Un estudio de la Universidad de Ohio en los Estados Unidos Reveló Que las parejas Discuten erróneamente Y es por ello que las heridas No suelen sanar tan fácilmente O sea, son puras burradas Por las que discutimos Puras tonterías Situaciones del pasado Que ya no importan en el presente Situaciones Que tienen que ver con suposiciones La verdad Es que existen muchos desacuerdos En el matrimonio Es imposible pensar o decir Lo mismo 100% de las veces Pero tal vez Estás actuando de una manera De una manera tal Que dañas a tu pareja De una manera irreversible A lo mejor estás Estás destruyendo la relación En cuenta que te has dado Por eso el día de hoy Si me lo permites Que comparto 5 frases Que es bueno evitar Decirle a tu pareja La primera Es que tú siempre Es que tú nunca Oye, es que nunca levantas los platos Cuando terminas de comer Es que tú siempre Te quieres ir con tus amigos Es que tú nunca me dices Que me quieres Es que tú siempre Haces lo que te da Tu reverenda gana Esas dos palabras Dañan irremediablemente La relación La segunda Así es como se hace Esa frase Matona Es que tú también Que te asusten la relación Cuando te asusten la relación Gracias por ver el video.